En un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública de Pérez Celedón y la Policía de Migración y Extranjería, se intervino un autobús procedente de la frontera sur. La detención se produjo en las cercanías de la Policía de Tránsito en Daniel Flores. Venían varias personas extranjeras indocumentadas, fue por la cual se trabajó en este caso y se logró ubicar el bus acá, llegando a San Isidro General, ubicando a la cantidad de extranjeros. Los extranjeros fueron llevados a la Delegación Cantonal de Pérez Celedón para los trámites correspondientes a estos casos. 14 extranjeros de nacionalidad haitiana, inclusive un menor, ya están haciendo las colecciones como se hace con migración, que ya se encuentra trabajando acá, y el pane porque hay un menor de edad, y posiblemente se da migración al que toman las decisiones probablemente para devolverlos a Paso Canoas. El trabajo conjunto volvió a dejar resultados positivos en torno a personas que ingresan al país de forma irregular. Recordemos que todo es un cuerpo policial, aquí tenemos que ayudarlos unos a otros y tenemos que apoyarlos. Ya en ocasiones ellos nos apoyan a otros en algunos operativos y en este caso nosotros estamos apoyando en el aspecto del trabajo que tenemos que darle estas coordinaciones y colaboración a realizar y a seguir. El 16 de marzo anterior se había intervenido otro bus, en ese caso fueron 31 migrantes que viajaban de forma irregular.